Ay, tu boca de manzana y tus labios de cuchillo y las nueve nueve letras de tu nombre sobre el mío que borraron diferencias del lineaje y apellido bendita sea la mare, la mare que te ha parido que solita se quedó para dar mami un castinto florecido en su jardín para que yo tuviera el mío ¿Quieres que vaya de cara ya? Yo me iré por los caminos ¿Quieres que me abra las venas para ver si doy contigo? Yo haré lo que se te antoje, lo que mande tu capricho que en mi corazón cometa y en tu mano escalobillo que en mi sin razón campana y tu voluntad sonido Ay, trece, trece de mayo cuando me encontré contigo Por tu querer, vida mía, voy borracha de cariño Yo te quiero con el alba y de noche junto al trigo Al atardecer te quiero cuando se callan los niños madrugue de tarde y noche Por los siglos de los siglos Ay, trece, trece de mayo Que daré de amor y torpillo Por la sangre me corrió un toro de escalofrillo que dejó mi arma clavada En la plaza dar suspiro ¿Quieres que me abra las venas para ver si doy contigo? Yo haré lo que se te antoje Lo que mande tu capricho Que en mi corazón cometa y en tu mano escalobillo que en mi sin razón campana Y tu voluntad sonido Ay, trece, trece de mayo Cuando me encontré contigo Ay, trece, que en mi corazón Ay, trece, trece, tomo El ases de mañana Me descubrí ora colors monta